... ...no tiene ni el volumen ni las redes comerciales y promocionales... ...del poniente almeriense... ...pero hoy estos productos agrarios... ...que se preparan en mayor o menor medida según destino... ...son enormemente apetecidos... ...tanto en el mercado nacional como internacional... ...su predicamento tiene mucho que ver... ...con la calidad que el microclima de la zona que visitamos... ...y el terreno sustentador... ...confiere a las planteras... ...y que ha convertido a la sociedad cooperativa afrusana... ...el mayor exportador nacional de flor cortada al día de hoy... ...en productor de enorme reconocimiento... ...como evidencia esta puja a la baja... ...a la que asistimos... ...y en la que hasta tres veces por semana... ...se dan cita hasta una treintena de operadores... ...nosotros lo que hacemos es pesarlo y vender la subacha... ...ya el agricultor lo trae clasificado y elaborado del campo ya... ...todo se vende todos los días... ...hay veces que cuando sobra algún artículo... ...pues se puede quedar algo aquí por vender... ...pero si hubiese más pues... ...vienen más compradores y más gente... ...y que esto ha apetecido. Nos dedicamos a exportar mayormente a Holanda, Inglaterra, Francia... ...y algo todavía de nacional. Hay gente que están comiendo con dos hectáreas de terreno... ...prácticamente eso es inusual fuera de aquí... ...y aquí gracias a la cooperativa lo que intentamos es... ...que el pequeño agricultor tenga todos los medios necesarios... ...para que pueda comer de la agricultura... ...metiendo tecnología nueva, buscando soluciones... ...para ese agricultor que por sí solo no se puede abastecer... ...nuestra gran problemática que tenemos es... ...que por supuesto que tenemos que competir en el mercado... ...con un producto de primor, de muchísima calidad... ...pero que cuando va a los mercados... ...tenemos que ir complementando otros mercados de otras zonas... ...Holanda por ejemplo tiene un precio de 44 céntimos... ...ahora mismo en manos de zanahoria... ...eso es totalmente inviable para nosotros... ...el pequeño agricultor de la zona nuestra... ...necesita un plus para la calidad que hace... ...y ese plus solamente se encuentra... ...cuando estamos solos en el mercado". El secreto de Frusana hay que buscarlo en este tipo de arenas... ...y las temperaturas un tanto invariables... ...que propicia la cercanía al mar... ...de estas pequeñas explotaciones familiares... ...lo que confiere a las producciones... ...una precocidad, aspecto, sabor, textura... ...y nivel de salubridad... ...que han hecho ganar desde hace tres años... ...el respaldo de una denominación de origen... ...Juan Luis es cuarta generación de agricultores... ...y en su hectárea y media... ...llega a sacar hasta tres cosechas al año. "...de zanahoria tengo puestas ahora mismo... ...son cuatro mil metros que está cogiendo aquí... ...y otros cuatro que tengo... ...ahí un poquito más adelante... ...que está para cuando pase un mes o un mes y medio por ahí". La flor cortada, aunque ha experimentado caída de hasta el 70%... ...con respecto a las 1.500 hectáreas... ...que llegaron a cultivarse en el Triángulo Sanlúcar, Chipiona y Rota... ...aún cuenta con un centenar de productores... ...dedicados a clavel y clavelina... ...con un volumen anual... ...que ronda los 43 millones de tallos comercializados. "...el boom que hubo hace unos cuantos años... ...eso creo que no va a volver... ...pero sí que es una tabla, un zarbabido un poquito... ...una cosita más del campo... ...y a nosotros pues nos gusta... ...y seguimos cultivándola... ...lo malo que tiene la flor cortada... ...que hay que estarle muchas horas... ...muchas horas, hay que estar todo el día liado con ella... ...aparte, tiene viso... ...hay que estar siempre pendiente de que no se la coman... ...que...